Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! ¿Quedan sin portero? Tiago Volpi aclara cuánto le queda de contrato. Desde su llegada al Nevesio 10 en mayo de 2022, el meta sudamericano se ha ido ganando el cariño de los fieles a través de grandes actuaciones bajo los tres postes y también con varios goles desde el manchón penal. Sin embargo, en semanas recientes surgieron algunos rumores sobre sus próximos pasos y ha sido él mismo quien decidió apagarlos. No solo eso, sino que aseveró que su deseo sigue siendo levantar el título con la escuadra de Renato Paiva, al tiempo que calificó lo sucedido contra Herediano en la CONCACAF Champions Cup como un accidente del fútbol. Actualmente el Toluca es quinto de la clasificación en Liga BBVA MX con 19 puntos. Tenemos muy claro el tema del futuro. No es la primera vez en mi carrera que se rumorean salidas, pero siempre dejé muy claro mi deseo a la institución y la institución hacia mí también. Todo lo que hubo no pasó de rumores, aseveró el futbolista de 33 años. Tengo un contrato largo, diferente de lo que se mencionaba, que muchos medios decían que mi contrato terminaba ahora en junio y eso es falso. Todavía tengo dos años y medio más. Muchas veces lo más importante como jugador es sentirse contento en el club al que se pertenece y tal parece ser el caso con Volpi, hombre que antes defendió los colores del Querétaro. Estoy feliz, contento y siento que mi plazo todavía no se ha cumplido. Vine con un objetivo que era ayudar a Toluca a salir campeón y sigo insistiendo en esto, aseguró. Por otro lado, Renato Paiva critica a Alexis Vega por bajo rendimiento en Toluca. Técnico de Toluca señaló que el atacante mexicano no está inspirado y que poner a Vega de 9 era para ver los estados de forma de los jugadores. Alexis Vega salió porque no ha estado muy inspirado. Se habla mucho del tema de por qué juega Alexis de 9 y no juega Gacelo. Yo tengo que gestionar momentos de forma. Gacelo empezó el campeonato de titular, jugó y todo una racha peor de partidos. En eso tenemos que encontrar opciones porque Robert Morales está lesionado, comentó Paiva. Toluca se puso al frente en el marcador en el minuto 16 con gol de Jesús Ricardo Angulo. Juárez empató con la anotación de Aitor García en el minuto 39 que sentenció el empate uno a uno en el estadio olímpico Benito Juárez. No teniendo a Robert Morales, un jugador como Alexis Vega, que ya jugó como 9 en México, no es una invención mía. Juega en esa zona con determinadas características que yo quiero que él juegue y aprovechar con jugando con ángulo por detrás, que es un creativo también y esa es la idea. Detalló sobre el planteamiento táctico. Paiva aprovechó para dejar un mensaje que no jugarán los futbolistas solo por nombre y deberán ganarse su puesto en el campo. Los jugadores que no estén bien no van a jugar solo porque es un hombre, solo porque es este o aquel tiene que jugar. No, yo tengo que encontrar soluciones, expresó. Por último, Renato Paiva aseguró que lo mostrado ante Braavos no corresponde al estilo de juego. El director técnico Renato Paiva consideró que los Diablos Rojos del Toluca no han ofrecido un buen partido en su visita a Braavos de Juárez, toda vez que lo mostrado en el terreno de juego no corresponde a la identidad que quiere plasmar. Sin embargo, rescató que se logró sumar. No hemos hecho un muy buen partido, entramos bien en el partido. Hemos hecho lo más difícil, empezar a ganar, pero después en un error de nuestra parte, el equipo adversario aprovecha y hace el gol del empate y a partir de ahí el partido se quedó raro. No hemos conseguido nunca salir a jugar con una buena presión del adversario. Es verdad, no se entendió bien y no hemos conseguido salir a jugar, dijo el estratega. Aunque Juárez marcha último en la clasificación, Paiva dijo que en un análisis más detallado, equipos como Cruz Azul y Necaxa también empataron en su visita a la frontera. Mientras que fuera, Braavos logró pelearles a equipos como Tigres y Pachuca. Es un equipo que en realidad a Mauricio Nogueira ya lo encontré en Libertadores, en campeonato brasileño también y le he dicho que el equipo juega bien pero le hace falta algo para sumar más puntos. Creo que la clasificación engaña un poquito pero hoy no hemos hecho en realidad un buen partido, en especial porque durante gran parte del partido nuestra identidad no ha estado aquí, comentó. El campeonato está muy parejo y nosotros hoy arrancamos el partido a tres puntos del primer lugar. Entonces, es como digo, la tabla no me influencia mucho, me influencia más la forma como jugamos y hoy no me gustó la forma en que jugamos, acoto.